Lo que dice la siguiente noticia, Globalia se deshizo de una deuda de 700.000 euros tras solicitar la ayuda de Begoña Gómez. Bueno, esto de Begoña Gómez es un filón, señor Jara, es increíble. O sea, llamo a Begoña Gómez y me deshago de una deuda de 700.000 euros. O sea, si tenemos cualquier problema, Begoña Gómez, con Esion directamente. El cómoda de fachaté de Pedro y de Begoña es que hoy mismo, no ayer o hace una semana, en pleno escándalo con la que está cayendo, hoy ha montado desde Call of the Forum un evento para explicarle a todo aquel que ha querido ir, que hay que tener valor también para este tipo de cosas. Es como el marido. No, no, son tal para cual, efectivamente. O sea, su familia le paga todo el periplo en el peullo por España, con hoteles, comida, en fin, toda la campaña que le permite recuperar la salida general contra Osana Díaz. O sea, es que, en fin, ahí están totalmente trabados. Pero es que hoy ha patrocinado, no se sabe muy bien quién porque no lo dice la prensa, pero en Call of the Forum un evento para enseñar desde la cátedra de la Complutense, una cátedra que... Por cierto, que se han creído contra ella precisamente por esa cátedra, por presidir una cátedra que no podría presidir. Correcto, pues hoy, presumiendo de cátedra, enseñando al público general y a quien quiera escucharla cómo captar fondos para universidades y hospitales. Eso hoy. Oiga, pero usted que cabe mayor de fachaté, mayor cara dura. Oiga, pero usted que se ha creído contra ella.